Catrachustao ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank Bambu Chapa Catrachustao Can-Tanking-Tank Can-Tanking-Tank ¿Vale? Can-Tanking-Tank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank Bambu Chapa Catrachustao Can-Tanking-Tank Can-Tanking-Tank Balecante Can-Tanking-Tank Can-Tanking-Tank ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity-Tanking-Tank Bambu Chapa Atractivistada ¡Araigusa! Y ¿Qué fue? ¡Araigusa! Música ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity can, king, king ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Rankity can, king, king Mambo Chapa Atrás de la pan Can, 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 can 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 Push, pp, cocó Bonda Push, pp, cocó Bonda Push, pp, cocó Bonda Push, pp, cocó Bonda